La industria de cruceros por parte de la Asociación Mexicana de Cruceros en noviembre próximo podría reiniciar actividades tras meses sin laborar a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19. La Asociación Mexicana de Cruceros asegura que existe la posibilidad de que las empresas navieras vuelvan a operar antes de que concluya 2020, por lo que en México la industria ya se alisa para cumplir con los protocolos establecidos a nivel internacional de la nueva normalidad en el mar. Las navieras nacionales e internacionales mantienen encuentros con el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo a fin de restablecer las medidas sanitarias para la reactivación de la industria, en donde también participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Para Abacom informó Karen Durán. Gracias por ver el video.